Y tenemos ahora información en directo con nuestro compañero Hugo Morales, ya que en Torre de Tribunales se ha finalizado con la audiencia de primera declaración en el caso de José Rubén Zamora y nuestro compañero Hugo Morales ha sido nuestro enviado especial y nos enlazamos en directo para que nos dé a conocer un resumen de lo que ocurrió este día. Hugo, lo escuchamos. ¿Qué tal compañeros? Buenas noches. Efectivamente ha finalizado aquí en el nivel 5 de la Torre de Tribunales la primera declaración del empresario, el director del periódico José Rubén Zamora Marroquín y del auxiliar fiscal Samari Gómez. Como se ha mencionado, se acepta la petición de la Fiscalía Especial contra la impunidad que en el caso de Zamora quede en prisión preventiva y bajo una investigación por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. En el caso de Zamora y Gómez, únicamente por el delito de revelación de información confidencial o reservada. Se le otorga al Ministerio Público tres meses para continuar con la investigación, profundizar en los indicios que hoy hizo mención el juez Freddy Orellana y en noviembre se estará presentando el acto conclusivo. El acto conclusivo básicamente es la investigación que el Ministerio Público logró realizar o logrará realizar en estos 90 días para poder sustentar la hipótesis penal y de esa manera poder realizar ya el acto conclusivo y seguidamente la fase de apertura a juicio que sería la segunda fase de este proceso penal. Recordando que ese proceso inició el 29 de julio con lo que fue la captura del empresario y el director del periódico José Rubén Zamora Marroquín, el 1 de agosto se intentó iniciar la primera declaración, pero el juzgado séptimo, el juez Freddy Orellana, no tenía el expediente. Se reprogramó para el 3 de agosto, dando inicio en este lugar donde nos encontramos actualmente, pero se dio una situación ahí, la fiscal Cinta Monterroso hizo mención de que había un conflicto de intereses, entonces se le pidió a Zamora que buscara y nombrara otro abogado defensor, aplazando la audiencia para este 8 de agosto, teniendo como abogado a Cristian Ularte, quien lo defendió durante esta primera declaración. Diligencia que duró 8 y 9, más de 20 horas de primera declaración para conocer la intimación del Ministerio Público, los indicios criminales, el indicio principal y número 1, los 300 mil quechales que se pusieron al frente de la mesa que se observa en la pantalla. Fue en esa mesa metálica de color negro donde se colocaron billetes de 200 y de 100 quechales, indicando que este era un aporte que había recibido Zamora de una dudosa procedencia y que buscaba bancarizar en el sistema de Guatemala de bancos. Entonces, es ahí donde se dice que él cometió el delito de lavado de dinero. Y de esta manera es como finaliza esta primera declaración, aquí en el juzgado séptimo de primera instancia penal, resolviendo la situación legal del empresario y director del periódico José Rubén Zamora Marroquín, de la auxiliar fiscal Zamora y Gómez, se le otorga a la Fiscalía Especial un plazo de tres meses para profundizar en los indicios ya encontrados en esta investigación. Y de esa cuenta, en diciembre se estaría entrando a conocer la investigación final y determinar si podrían o no enfrentar un juicio por los delitos que hoy quedaron sujetos a la investigación. O bien, esto podría cambiar, pero en momento, de esta manera es como finaliza esta primera declaración, en el caso chantaje, lavado e impunidad. La información, compañeros, con imágenes de Josué David Arocha, soy Hugo Morales, regreso al estudio. Buenas noches. Hace instantes era lo que ocurría en Torre de Tribunales y por supuesto nosotros le daremos cobertura a cómo avanza el proceso de investigación.